Vamos ahora a conocer los resultados en el enfrentamiento de la delincuencia, periodo comprendido el lunes 18 al domingo 24 de enero del año 2021. 61 delincuentes capturados y presos por delitos de peligrosidad, de ellos 6 por homicidio, 37 por robo con intimidación, asalto, 18 abastecedores de droga y las evidencias ocupadas, los delincuentes, 13 armas de fuego, un kilo de cocaína, 599 libras, más 1.465 plantas de marihuana, 3 automóviles, una camioneta, más 3 motocicletas. Delincuentes capturados por los delitos de homicidio en la región autónoma de la costa Caribe Sur y región autónoma de la costa Caribe Norte, 6 delincuentes, Hilde Isabel Romero Arróliga, Álvaro Javier Reyes Méndez, Edwin Antonio Saen Baile, Daniel Asdrúbal Celedón, en la región autónoma de la costa Caribe Sur, y en la región norte, Franklin Flores Artola Erlin Yacir Amador Huete, alias Tencho. En el distrito 6 de Managua, capturado por robo con intimidación, Luis Alfredo Zapata Vázquez junto a Julio José Rocha Arquín. Roberto José Orozco Ayala, capturado y preso por robo con intimidación en el distrito 5 de Managua, se le ocupe el automóvil donde se desplazaban para cometer robo con intimidación. Raúl Zamora Estrada, capturado y preso en el distrito 7, se le ocupe el automóvil donde se desplazaba para cometer los delitos de robo con intimidación-asalto. Cuatro capturados por delitos de abastecimiento de droga en Ciuna, región autónoma de la costa Caribe Norte, José Enrique Flores Pérez Colomer, Julio César Leibar Rodríguez, José Guillermo Granado Tinoco y Marvin Elía Roque Mendieta, evidencia ocupada, 52 libras de marihuana más un automóvil. En los diferentes distritos de Managua, nueve delincuentes capturados por abastecedores de droga, ocupándole la cantidad de 10 libras de marihuana más 856 gramos de cocaína. Otras evidencias ocupadas a los delincuentes, armas de fuego tipo pistola y motocicleta. En el municipio de León, preso y capturado José Francisco Monjarré Hernández, se le ocupa la cantidad de 2 libras de marihuana. En el municipio de Masaya, Santo Francisco Carranza Romero, y en el municipio de Indirí, Joan Bismar Urbina Mendoza, droga ocupada, 2 libras de marihuana más 116 gramos de cocaína y dinero en efectivo. En el municipio de El Cuajinoteca, preso, capturado Ronald Zamora García, ocupándole la cantidad de 1 libra de marihuana. Y en el municipio de Estelí, Fernando Javier Benavides Rodríguez, se le ocupa la cantidad de 1 libra de marihuana más 1 motocicleta. Incautación de droga en el departamento de Ginoteca, 1.465 plantas de marihuana. Y en el departamento de Nueva Segovia, la cantidad de 531 libras de marihuana más 1 camioneta. Delincuentes capturados y presos que se encontraban circulados por delitos de robo con intimidación, asalto, en los diferentes distritos de Managua. En los departamentos del país, en León, 3 delincuentes capturados, evidencias ocupadas, motocicletas y armas corto punzante. En Masaya, Matagalpa, Riba y región autónoma de la costa Caribe Norte, 4 delincuentes capturados por robo con intimidación, asalto. Armas de fuego ocupadas a los delincuentes, 3 en total, 5 pistolas, 2 revólveres y 6 armas de fuego artesanales aptas para el disparo. Delincuentes y evidencias remitidas a las autoridades competentes. Y la Policía Nacional continúa realizando planes de vigilancia y patrullaje reforzada en barrios, mercados, paradas, terminales de buses, parques, carreteras y destinos turísticos, más seguridad vial y seguridad en el campo. La Policía Nacional reitera su compromiso de continuar trabajando para fortalecer la seguridad de las personas, familias y comunidades. Y la Policía Nacional reitera su compromiso de estar aquí.